Música Parado en la esquina, esperando algo Un adicto gracia, una demonura Me apesté en la escuela, perdí el instituto Mal en la prueba, no encuentro nada que me convenga a mí Tramanté en la fábrica, asustado del jefe Preste dinero, a un ex amigo Me cansé apurado, te falté este año Borracho de pena, en este engaño Mentimos vosotros Revolucioné por la libertad Y me tragué dando un valor para que Nosotros la aprovecharon, dieron poder De eso se trataba, de haber salido al que Se había cobrado por los ideales Ideales, ideales, ideales Deje de quejas Deje de quejas Si te lo gozo tú Deje de quejas Nadie más puede ser tú Hasta el mundo 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 Deje de quejas Deber todo no te pego, ¡no! Nadie soluciona lo que podemos venir Nadie más que tú, nadie más puede ser tú Quiero amor, quiero amor, quiero amor Quiero amor, quiero amor, quiero amor Quiero amor, quiero amor